Primera hora Definirán en unos días qué pasará con la estructura dañada del IMSS. En unos cuantos días se espera que lleguen los resultados de los estudios que se hicieron a la estructura y subsuelo de la Clínica 76 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la Colonia La Fe, para ver si es conveniente volver a abrir los espacios que se encuentran clausurados o si estos seguirán cerrados a la espera de las reparaciones correspondientes. Así lo hizo saber el Dr. Juan de Dios Villegas Leiva, director médico de dicho nosocomio, quien explicó que está justamente a la espera de los estudios realizados por alumnos de una universidad foránea para ver qué se puede hacer. Y es que la mayor parte del hospital se encuentra clausurado debido a los riesgos de un derrumbe, por lo que se trabaja en un edificio alterno donde se encontraba la unidad de hemodiálisis y el cual ha sido acondicionado para dar cabida a diversas áreas médicas y así continuar con el trabajo normal en el hospital. Primera hora. Oriente el DIF a jóvenes con más de 300 pláticas. Más de 300 pláticas fueron impartidas en el 2014 a estudiantes de 25 escuelas de nivel medio y medio superior, mediante el programa Fuerza Joven del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con temas sobre sexualidad, métodos anticonceptivos, tarea ocupacional, valores, violencia en el noviazgo, prevención de riesgos sociales, bullying, adicciones y uso de las redes sociales, las conferencias les ofrecieron nuevas herramientas que le ayudarán a los alumnos a tomar decisiones más acertadas. José Alberto García Ortega, coordinador de Fuerza Joven, destacó que las pláticas buscan fomentar valores que los menores puedan aplicar en la sociedad. También se apoya a los alumnos que han sufrido problemas de abuso escolar, quienes son canalizados al área de Psicología del Sistema DIF, además de apoyar con becas a madres adolescentes para que continúen con sus estudios. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.